Ok, estamos en el sitio Flickr, flickr.com, y viendo las fotos de Marlena Ehrenberg. Marlena es una guía con bastante fama en México. Tiene más de 30 años trabajando en este campo. Y aquí estamos viendo sus fotos. Flickr.com, fotos Marlena-Ehrenberg. ¡Ajá! ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Si? ¡No! ¿Estás viendo en la pantalla fotos de Marlena, no? Pero, ¿Si? ¿Ya está? Ok. Ok, mira. Aquí son las fotos y álbum de Marlena. Podemos ver, por ejemplo, aquí son los varios galerías o álbumes que tiene Marlena. Álbumes, sí. Y esto muestra, entonces, nada más confirmar que, mira, sabe México esta señora. También estamos viendo un perfil. Y el perfil, escrito en inglés, avisa la gente que hace, que tiene, y también ofrece una liga a su sitio internet. Usando otra vez el modelo de un centro, y los sitios de isla, estamos viendo Flickr mostrando la liga a ella. Una cosa importante de Flickr, dice, no es realmente para usos comerciales. Entonces, no estamos poniendo, compra mi tour, o descuentos equis. Pero que puede aprovechar Flickr, es que está mostrando, está, está mostrando los tours, o las visitas que ofrece. Por ejemplo, aquí estamos en Michoacán, en el Santuario Monarca. Y ella tiene, esto escrito más en alemán, porque los clientes que piden este tour, son alemanes. Cuando quiere, Marlena puede redactar la página. Yo no tengo permiso. Que puedo hacer yo, es agregar comentario. Y puedo hacer esto en alemán también. Sean. O, si estamos hablando de galerías, álbumes, escrito en zapoteco, podemos decir, Srut de Nain. O, no sé cómo decir bonito en maya. Enseñeme. Internet puede ser algo bastante multilingüe. Ok. Aquí son mis fotos. Estamos todavía en Flickr. Yo tengo mi primer álbum más arriba. Al álbum que quería poner atención. Eso se trata un mercado en Oaxaca que se llama Pochimilco. Y ellos van a hacer su aniversario este fin de semana. Por esto hicimos un cartel. Y este cartel puede bajar cualquier persona. Puede bajarlo tocando, hay una, hay una lente acá. All sizes, todos tamaños. Y puede bajar este, este material. Cuando pongo un material que no es un foto, nada más pongo una bandera para decir que es arte o ilustración. Para terminar, en Flickr tengo también acceso a estatísticas. Planeta.com tiene más de medio millón de vistas de varias galerías. Y puede ver, por ejemplo, que las fotos más favoritas. Ayer, 7 p.m. y no hay paso. Máscaras de lucha libre. Y esta foto de Mario y Nora.